los imputados, iniciando con el imputado Adán Cáceres Silvestre. Y lo vamos a hacer a partir de este momento no por invitaciones de la defensa, porque nosotros no aceptamos invitaciones de la defensa, nosotros acatamos decisiones de los tribunales. Pero como ya habíamos terminado con el relato anterior, entonces vamos a entrar en algunas cuestiones con relación al imputado Adán Cáceres Silvestre. Este imputado ingresó, o mejor dicho, estuvo al servicio del CUSET desde el 25 de septiembre perdón, al servicio de la seguridad del expresidente Danilo Medina desde el 25 de septiembre del año 2004. Y el 15 de agosto del año 2012 es ascendido al rango de general de brigada. 16 de agosto del 2012 es ascendido, o sea, el día siguiente al rango de mayor general. Rango transitorio, debemos aclarar por una cuestión que planteaba la ley de las Fuerzas Armadas. En ese momento eso es para ahorrar discusiones estériles. Estuvo en el CUSET durante ocho años, o sea, desde agosto del 2016 hasta agosto del año 2020. ¿Cuál era su salario en el CUSET? El CUSET, o previo al CUSET, tenía un salario de 35 mil pesos. Y recuerde que le hemos dicho a ese tribunal que debe prestar debida atención o mucha atención a la línea temporal en la que se desarrollan estos acontecimientos. Entonces, repito, previo al CUSET, el imputado, Adán Cáceres, tenía un salario de 35 mil pesos. En ese momento su bien era un apartamento. Ese apartamento le fue asignado, y permítame repetirlo, le fue asignado, o sea, no lo compró. Le fue asignado mediante decreto número 166, guión 98, de fecha 30 de abril del año 1998. ¿Cuál era su salario neto una vez ingresa al CUSET? Neto con todo, con todos los especialismos y todo. Neto, 245 mil pesos. Para el año 2012, su esposa no laboraba. Y hacemos referencia a este tema porque, estando casado, mediante la comunidad de bienes, la comunidad podría tener ingreso por cualquiera de los dos miembros de la comunidad de bienes. Pero en este caso, su esposa no estuvo laborando hasta el primero de diciembre del año 2014. Tuvo, para aquel momento, un salario neto de 71 mil 445 pesos, y estuvo trabajando hasta el primero de octubre del año 2020. ¿Cómo crece este patrimonio? El 11 de enero del año 2013, recuerde que él es designado, Adán Cáceres es designado 16 de agosto del año 2012, para el 11 de enero del año 2013, adquiere ya su primer inmueble de 420.6 metros, por un monto de 1.3 millones de pesos, sin ningún financiamiento. Les rogamos, magistrada, que por favor, a veces, un tema mental, uno termina calculando cuánto uno gana y qué uno hace en los primeros seis meses de salario. Les rogamos, por favor, que no haga ese ejercicio, para que no tenga que vivir la tortura que nosotros hemos vivido. Para el 8 de febrero del año 2013, nótese, menos de un mes después, Adán Cáceres adquiere un segundo inmueble, en este caso de 400.8 metros cuadrados, por un valor de 9 millones de pesos. A ese momento, o previo a esa compra, el imputado no había presentado su declaración jurada de bienes. Y uno se pregunta, bueno, siendo un poco socrático, ¿por qué no había presentado su declaración jurada de bienes hasta ese momento, la cual presenta un año y cuatro meses después? Bueno, porque si presenta su declaración jurada de bienes al ingreso, o sea, en los primeros 30 días, que es lo que dice la norma, o sea, entre agosto de 2016 y septiembre de 2016, iba a tener un inmueble, el que estaba asignado. Entonces, se asegura de adquirir estos dos inmuebles para posteriormente, en consecuencia, presentar su declaración jurada. Los españoles le llaman a esto desvirtuación de indicios. En su declaración jurada de bienes, declara ser parte de una empresa que se llama Inverosa y tener en esa empresa unos 3 millones de pesos. Esa empresa actualmente se encuentra inactiva. Pero, ¿qué elementos aparecen en esta empresa? Interesante. ¿Quién tenía el 85% de las acciones de Inverosa? Nada más y nada menos que Rosy Guzmán Sánchez, co-imputada en este proceso. ¿Y quién era el contador de Inverosa? Nada más y nada menos que, y estoy ahora en la página 17, Rafael Núñez de Asa, también co-imputado de este proceso. No hay que hacer un genio para si uno hace una relación entre los ingresos que tenía el imputado Adán Cáceres Silvestre hasta ese momento, siendo él el único que incorporaba ingresos a esa comunidad de bienes, porque su esposa no comienza a trabajar, sino hasta el 1 de diciembre del año 2014, no hay forma de justificar sin préstamos esta adquisición de bienes. Pero, ¿se podría preguntar al tribunal y nunca hubo préstamos? Sí, hubo préstamos. El primer crédito lo asume el imputado en fecha 22 de febrero del año 2013. Nótese que los dos inmuebles son comprados 8 de febrero del año 2013 y 11 de enero del año 2013. En conclusión, previo a que se asumiera el primer crédito, que fue un préstamo, por 6.2 millones de pesos. Cuando uno analiza las tipologías de lavado de activos en cualquier manual, uno se encuentra con que estas son formas en las que se plantean el lavado de dinero. O sea, tienes un dinero que has obtenido de forma ilícita y una forma de tratar de darle apariencia ilícita a ese dinero es obtener un préstamo que se simula que se va a pagar con el salario, pero se termina pagando con el dinero que se depreda del erario y del dinero del Estado. Ese préstamo tenía una cuota mensual de 91.829 pesos. El 1 de mayo del año 2014, él ha imputado a Adán Cáceres conjuntamente con su esposa por el tema de la comunidad de bienes, adquieren una unidad funcional y permítame repetir la fecha, 1 de mayo de 2014, recuerde que su esposa no trabaja sino hasta el 1 de diciembre de 2014. Por eso en ese momento no tenía todavía ingreso. Compran un apartamento en el condominio Torre Jarian Net por un monto de 10.3 millones de pesos. Para la compra de ese apartamento se pagan 2.1 millones de pesos en efectivo y se financia 8.2 millones de pesos a través de un préstamo y este préstamo, que es el segundo, tiene una cuota de 82.742 pesos. ¿Dónde viene la curiosidad ahora? Que si uno suma la cuota anterior de 91 y tanto que le decía el tribunal y esta de 82.700, eso da 174.571 pesos. Y recuerde que su salario era de 245.000 pesos. Los abogados no solemos ser buenos en matemáticas, pero sí en aritmética. Eso es una diferencia de 70.000 pesos para el resto de la vida de esta comunidad de bienes. Eso al margen de las cuotas extraordinarias que había que pagar en el préstamo 1 y en el préstamo 2. Este tribunal debe recordar en este punto que las evidencias que le presenta el Ministerio Público y que le vaya presentando en el transcurso de esta evidencia debe evaluarla conforme la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse, si es lógico que con estos ingresos se puedan obtener esta cantidad de bienes que hasta este momento hemos presentado del imputado Adán Cáceres Silvestre. ¿Con qué otro elemento nos encontramos? Con que este imputado tiene 19 reportes de transacciones en efectivos que aparecen en el sistema financiero. 19 reportes de transacciones en efectivo. ¿Cuántos suman esos 19 reportes? Permítame leerlo. 52 millones, doscientos doce mil ochocientos setenta y dos con cuarenta y ocho centavos y en este momento estoy en el numeral treinta y dos página diecinueve. Recuerda el tribunal que le hemos dicho que tiene que analizar el contenido de esta medida de corrección conforme a la lógica. ¿Y acaso es eso lógico que con esos ingresos se pueda mover esta cantidad de dinero? Evidentemente que no. En un entramado de corrupción como cualquier otra manifestación del crimen organizado hay un elemento que es común. Uno lo ve hasta en las películas. ¿Cuál es el elemento común? Que el dinero comienza a acumularse y cuando el dinero comienza a acumularse hay que hacer algo con él. En ese sentido el imputado Adán Cáceres Silvestre se aprovecha o utiliza para ese entramado o un esfuerzo para decirlo de otra manera con el imputado Rafael Lúñez de Asa tomando en cuenta sus conocimientos sobre o su experiencia sobre gestión financiera y comienzan en consecuencia a procurar estratificar el dinero que va ingresando a esta red que se está acumulando y que hay que comenzar a dar apariencia de licitud. A esos fines en que se constituyen aquellos vehículos societarios que le generan urticaria a la defensa pero que son colocados dentro de esta red con el exclusivo interés de poder lavar el dinero que está ingresando a la misa. Hay dos elementos más que quiero compartir con usted honorable magistrado. Adán Cáceres Silvestre aporta en dos partidas a Madre Tierra esto sumelo al crecimiento patrimonial al que hemos hecho referencia anteriormente aporta al margen de eso solo a Madre Tierra en dos cheques que este tribunal tendrá la oportunidad de ver en su momento 11 millones de pesos y a la iglesia vida eterna la cantidad de 9 millones de pesos esto no cabe en ningún tipo de lógica al menos desde Aristóteles no yo creo que desde Sócrates hasta nuestros días que con esos ingresos se puedan realizar los movimientos de dinero al que hemos hecho referencia hasta ahora no obstante como habíamos advertido al tribunal más adelante en el transcurso del conocimiento de la medida de coerción no